En el orden de decepciones que llevo en la cabeza después de la marcha de Messi, alguna cosa positiva tiene que decirse. Yo tengo algunas, evidentemente. Por ejemplo, el saber que hay profesionales, y sobre todo algunos en concreto, que valen la pena en esto del mundo del periodismo deportivo aquí en Cataluña. Mi buen amigo David Bernabéu, de Deportes 4, fue ayer, de nuevo, una vez más, la nota positiva de una rueda de prensa que, como siempre, suele ser de esas flojas y que no conducen absolutamente a nada. Tienes a Messi delante y todo el mundo está queriendo escuchar por qué se marcha, cuál es la razón real. Y el buen, magnífico periodista de Deportes 4, David Bernabéu, le dijo, cuéntanos qué es lo que ha pasado. ¿Es verdad que te han pedido, o han llegado a pedirte, que te rebajes el 30% más de tu sueldo? Tuvo que decir Messi no. Y he hecho todo lo posible por quedarme. Pero a mí nadie me ha dicho absolutamente nada. Hasta ese momento, felicidades, Leo, enhorabuena, gracias por estar aquí, bienvenidos al concierto y cosas de estas. Me recuerda a la canción de Miguel Ríos. Pero la pregunta clave, la importante, la hizo una vez más David Bernabéu. En otras ruedas de prensa, incluso con el expresidente Bartomeu, me acuerdo de uno que le dijo, President, ¿se va a volver a presentar otra vez? Y aquel, sonrojado, perdido, le decía, pero es que no sabe usted que yo no me pudo volver a presentar porque he terminado el mandato. Pero preguntas contundentes y lógicas, y en la época con Luis Enrique de entrenador, bueno, aquello era fantástico escuchar a David Bernabéu porque era de los que se mojaban, de verdad. David Bernabéu es de los que entran y se mojan, de verdad. No es de los que dicen, uy, está fría. No. ¿Me retiro? No, no. Este es de los que entran, de verdad. Para mí es un orgullo conocer a a gente que realmente vale la pena dentro de mi profesión. Admiro a a Josep María Casanovas, a Joan Bales. Hay gente a la que admiro dentro de esta profesión aquí. Pero en general me lleva una gran detención y un gran chasco. Pensaba que una vez que uno ha trabajado con José María García, con Vicente Crespo en Padescanse, o José Antonio Soler, pues que había llegado a un nivel muy importante y que me gustaría seguir avanzando y seguir conociendo a otra gente de de calado que me pudiera enseñar en mi profesión. Pero por desgracia, la verdad es que exceptuando las excepciones que les digo, pues la verdad es que ha sido un completo un completo jarro de agua fría. Por lo menos para mí, no? Es mi forma de verlo. Pero es verdad que cuando hay una rueda de prensa y te estás jugando el informar con solvencia y darle a la gente o llevar a la gente lo más aproximado a la realidad, hay que hacer preguntas aunque le siente mal al señor Laporta. El señor Laporta ha gozado de mi confianza durante mucho tiempo, pero el señor Laporta sabe que nos ha fallado a todos, que no nos dijo la verdad desde un principio, porque si hubiera sido así hubiera comentado la realidad de otra manera hubiera dicho señores no puedo prometerles nada si me quieren votar votenme yo haré todo lo posible porque el Barcelona cambie pero no me pidan que renueva Messi porque todavía no sé si lo voy a poder hacer. Independientemente del tema de de lo de la liga de no sé cómo explicarles a ustedes en un principio están cenando juntos Laporta te puede aceptar lo que te dice Tebas con ese fondo de inversión lo puede ver bien luego Florentino dice no seamos tontos no caigamos en la trampa de cobrar tan poco dinero nosotros no merecemos más con la Superliga lo conseguiremos tardemos lo que tardemos exceptuando todo esto que esto se podría haber ahorrado podría haber ahorrado de alguna manera el señor Laporta desde el principio tendría que haber ganado las elecciones aparte de la pancarta aquella en Madrid con ganas de volver a veros y cosas de estas que costó una pasta por cierto y se gastaron un pastón en las propias elecciones haberlos ahorrado para haber puesto dinero ahora para que Messi hubiera terminado su carrera deportiva profesional en el FC Barcelona pero todas estas historias para no dormir y decir bueno es que hemos hecho todo lo posible oiga han hecho todo lo posible y nada más llegar Messi o Jorge Messi la reunión comunicado al Barcelona frío hemos terminado la relación ya no hay posibilidades teniendo hasta finales de agosto para resolver el tema esto es lo que usted señor Laporta Struch es lo que iba a luchar por retener a Messi porque terminara su carrera deportiva en el FC Barcelona usted cree que por mucho que yo le haya apoyado usted cree que soy tonto puedo tener muchos defectos y muchos fallos como ser humano pero le aseguro que todo tiene un límite y con usted el vaso ha rebosado estoy muy decepcionado con usted señor Laporta muy decepcionado y no soy de los que le van a hacer sangre pero estoy muy decepcionado con usted con usted con su amigo Rafa Yuste con Enrique Masip y todos los de la corte que le rodean